Ustedes no son los dueños, se han cogido a Cuba, ustedes no son los dueños, libertad y agua y comida y todo, necesito este país, aquí no hay de nada. Hoy se me apareció un seguroso aquí abajo de mi casa, este seguroso estaba tirando fotos para mi casa y me estaba como, sabes, efectuando una llamada, mirando para mi casa y tirando los fotos. Le dije, ven acá, seguroso, usted es seguroso, me dice, ¿qué forma son esas? Yo le dije, de ninguna forma, usted es seguroso, ¿qué hace aquí? Le dije, ya que viniste a mi casa, entérate que no tengo agua, porque en este país ni agua hay, porque ahí vamos, a ver, hoy debería haber entrado agua y no entré porque hay una rotura que se costa. Ahora hay que estar no sé cuántos días sin agua, porque no son capaces ni siquiera de garantizar agua a la población, porque con el comunismo siempre hay algo, hay algo. Que no te deja, ayer vi a mi esposo, ayer vi a mi esposo, que era el aniversario de nuestra boda, que gracias a ustedes, comunistas, lo tuve que celebrar en el Combinado del Este, con mi esposo que está súper flaco, que tiene tremenda perra de topo, que tenía una neumonía, neumonía que le tuve que llevar yo los antibióticos, le tuve que llevar yo las pastillas, porque ustedes no tienen medicamentos en el Combinado y los presos se les mueren ahí. ¿Ok? Entonces también, haciéndonos la vida de cuadritos a los cubanos, sin agua, sin nada, ¿hasta cuándo es esto? Mi niño que es autista, que se llena de caca, ¿con qué mojones? Yo lo voy a, perdónenme la palabra, yo lo voy a grabar, porque ya esto es mucho con demasiado. Aquí es que no tenga 7 mil pesos, no cojo una pipa de agua. ¿Hasta cuándo? Es los 15 de aquelín con ustedes, que siempre lo mismo, metiéndome seguroso aquí en la casa. ¿Hasta cuándo es de las 6 de ustedes? Ya no le basta con quitarme el internet, a mí me quieren meter seguroso aquí abajo de la casa. ¿Hasta cuándo es lo suyo? ¿Para qué? ¿Qué me van a resolver a mí los segurosos eso? Entonces no me voy a pensar de denunciar la dictadura, y el acoso, y el hambre, y la miseria, y el paquete que lo tienen mirado al revés. ¿Ustedes no son los dueños? ¿Se han cogido a Cuba con ustedes? ¿Ustedes no son los dueños? ¿Hasta cuándo? Yo quiero libertad, pero también quiero agua. ¿Y qué hay que malo con eso? Quiero libertad, quiero agua, y quiero todo lo que merezco. Quiero todo lo que merezco. Yo soy la primera que digo, que yo no le digo agua. No, porque las personas, no, porque tú sales, porque el agua, no, salgo porque el agua, salgo porque sale la luz, salgo porque el hambre, salgo porque la miseria, y salgo porque lo que me da la gana. ¿Entiendes? Libertad, y agua, y comida, y todo, necesita este país, aquí no hay de nada, y medicamentos, y vergüenza, lo que necesita, y cambio, y fuera la dictadura. ¡Fuera! Porque miren, como está todo lleno de mierda, así, sin pelos en la lengua, ya hice una publicación, y el que quiera que la vea, ahí puse todos los números de teléfono, a los que yo llamé, para que vean. Mira, todo esto está lleno de mierda, aquí no hay quien se acerque, la peste es ñoca. Miren, el agua de la lavadora, ese es el agua que ella tiene para lavar. ¿Qué es lo que le está pasando a estos perros? ¡Que no diga más! ¡Ningún! Porque queremos para las personas animales, nosotros no somos animales, somos personas. ¿Hasta cuándo no son ustedes los que dicen a venir con ustedes? Que no hay agua, que no hay medicamentos, que no hay luz, que no hay esto, que no hay comida, que no hay vergüenza, que meten peso por poner un cartelito, por decir cualquier cosa en contra de ustedes. ¿Hasta cuándo? Que me meten seguroso aquí abajo. Ahora mismo ese gordito ese que estaba llegado por la moto, asediándome, no sé para qué me meten seguroso aquí. No sé para qué me meten seguroso aquí. Porque ya me mudieron de teléfono, porque me lo tienen en dos veces, no me he podido más nunca hacer una puta directa. Pero me lo mire por gusto, porque no me he lavado en la calle a ir con una loca gritándome. Me lo mire por gusto. Y ahorita nos vamos para la calle con los cubos de agua y si no, nos vamos con el titi y con toda la ropa y la mierda, al poder popular, yo no sé dónde, a la bala y a bañar al muchacho. Y a bañarme yo que necesito estar haciada. Lo siento, esto es un cambio irradical. Arrancarte y raíz el comunismo. El comunismo es peor que un cáncer. Al comunismo hay que arrancarlo completo, secarle las raíces. Eso es lo que hay que hacer.